Música Repsol aprobó el acuerdo por YPF Comenzó la campaña antigripal Opositor venezolano seguirá detenido ¿Cuál es nuestro compromiso? Primera información Hubo principio de acuerdo con los docentes bonaerenses Y el lunes comenzarían las clases Los docentes de la provincia de Buenos Aires Llegaron a un principio de acuerdo con las autoridades bonaerenses Que ofrecieron una propuesta mejorada Que llevará el sueldo inicial de los maestros De 3.600 a 5.000 pesos en agosto Lo que garantizaría el inicio de las clases El próximo lunes tras el paro que ya lleva 17 días Repsol aceptó el acuerdo por YPF La Junta General de Accionistas de la Petrolera Española Ratificó el convenio de solución amigable ofrecido por la Argentina Y el pago de 5.000 millones de dólares Como compensación por la expropiación del 51% de YPF Ahora este acuerdo deberá ser aprobado por el Parlamento Argentino Lanzan la campaña antigripal El programa que se desarrolla en todo el país de manera gratuita Está conformado por más de 9 millones de dosis para los grupos de riesgo Entre los que se cuentan los niños de 6 a 24 meses Las madres embarazadas, diabéticos, trasplantados y mayores de 65 años La Corte de Apelaciones Penal de Caracas Le negó la libertad al líder opositor Leopoldo López Quien lleva más de un mes detenido por su supuesta responsabilidad En la violencia política del pasado 12 de febrero Y una última información El gremio que conduce Antonio Caló Acordó un aumento salarial del 27,25% En las negociaciones que concluyeron esta tarde en el Ministerio de Trabajo El incremento será de un 15% a partir de abril Y un 10% acumulativo en julio Buenas noches, renovamos el saludo Compartimos hasta aquí tres minutos de noticias Temas destacados de las últimas horas Que estaremos ampliando a la medianoche en el resumen de Visión 7 Sigue el fútbol para todos Volvemos a Córdoba